¿Para qué chingados? Disfrutando una rica arrachera Disfrutando unos ricos chilaquiles Yomi yomi, ¿qué chingados es Yomi yomi? Madre nace Yomi yomi cuando comen la chingnaiden Otros escriben un pedacito de una canción, ¿apoco no han visto? Nunca cuenta el pendejo que ¿Qué diablos quieres? Y le contesta otro pendejo Que partereno no entiendes Y le contesta otro pendejo Arrolladora ¿Para qué chingados, güey? Suben sus fotos del perfil, ¿apoco no? Las mujeres, güey, sobre todo se toman la foto Chingonas así En su cuarto, ¿apoco no? Hasta paran las nalgas Y fíjate, tuve la foto Y ellas salen chingonas en su foto Guapas, bañaditas, peinadas Pero mira alrededor de la foto Pinche desmadre la cama descendida La toalla en el suelo El calzón caneleado por allá ¿Por qué? Pónganse a hacer el pinche que hacer primero Hay hombres que también se toman la foto Pal Facebook, güey Están feos, güey Feos con n de no mames ¡Qué feo es este cabrón! Así todos los biches En lugar de Facebook Quiere decir PGR Cara de cabronzotes ¿Y cómo ponen? Estoy muy enojado ¡Crrr! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué león! ¿Para qué escriben los sonidos de las cosas? ¿Qué nos importa, güey? A dormir ¡Ssss! A comer ¡Yummy, yummy! Estoy enojado ¡Crrr! Al rato que van a poner en el baño ¡Plop! ¡Plop! Pues no, cabrón Pero ahí están En el Whatsapp, ¿verdad? Por ahí El Whatsapp Los chamaquitos Ya le saben más a todo esto que uno ¿Se han dado cuenta? Los pinches escuicles Como nacieron con la tecnología Nos dan la vuelta, cabrón Te preguntan ¡Amá! ¿Sí le sabes tomar la foto De la aplicación del Whatsapp? Y tú ¡Eh! ¡Eh! Y el niño ¡Ay! ¡X mamá! Se van ¡X papá! Y se van Ese X papá Es ¡Ay mi papá tan pendejo! Ya me vuelvo con la chica De verdad Porque uno no le sabe, güey ¿A poco no? Se desesperan Porque uno quiere que nos enseñen Y se encabronan ¡Ay ya papá! No se sientan pendejo Mi papá ¡Pérate cabrón! Enséñanos El Whatsapp Esa madre le inventó Un biche cabacho Bueno, mexicano Se llamaría el ¿Qué pedo? ¿Tú? Ahora todos ¿A poco no? Todos en el pinche Whatsapp Escribes un mensaje Y te contestan Con una pinche carita amarilla Así ¿A poco no? ¿Cómo estás? Pinche carita así ¿A chica? ¿Estás cagando? ¿Qué estás haciendo? Esa pregunta Esto de la tecnología Esto de la tecnología Está cabrón, mano Los que tienen hijos chiquitos Está cabrón No los malacostumbren, güey Pónganlos a hacer ejercicio Porque en primer lugar De obesidad Porque están todos botijones Ya le regalan puro videojuego ¿A poco no? Para que no esté chingando Pónganle el videojuego No, póngannos a correr Hacer ejercicio A los chamacos A que estudien Pero uno no le sabe Inculcar al chamaco Que estudie La otra vez llegó Mi sobrino Con un papel en la mano Me dice Mira tío La teacher En la clase de English Me puso un six Le dijo Cosmetro a la red